El curso Fénix Sobre la psicología del conocimiento Aumentando su nivel de energía ¿Le gustaría tener diariamente más energía y más vitalidad de la que tiene ahora? ¿Le gustaría aprender ideas y técnicas que puede usar a partir de ahora Para aumentar en forma dramática la cantidad de vitalidad que tiene momento a momento, hora con hora? Pues he estado estudiando salud y energía muchos años ya Y en esta sesión voy a darle siete claves para tener mucho más salud, mucho más vitalidad Y todo lo que necesita es que tenga las cinco D's Número uno, deseo Número dos, definición Defina claramente lo que quiere Número tres, decisión Tome la decisión de que va a comprometerse en los hábitos de salud necesarios para aumentar sus niveles de energía Número cuatro, determinación Para sujetarse a ello el tiempo necesario Y número cinco, disciplina La habilidad para disciplinarse a hacer lo que debe hacer Para mejorar su salud Lo quiera o no Hasta que se convierta en un nuevo hábito Y tal vez no haya lugar en toda esta discusión donde la ley de correspondencia sea más cierta que en su cuerpo externo Su mundo físico es un reflejo directo de lo que ocurre en su interior La ley de causa y efecto Dice que la causa de los efectos que experimenta en su vida son lo que usted pone dentro de su cuerpo Lo que pone dentro de su mente y también la ley del hábito Si desarrolla hábitos de salud tendrá salud La gente se enferma porque tiene hábitos poco saludables En especial con respecto a sus comportamientos físicos y a su forma de pensar El cuerpo, el cuerpo humano está creado y formado para durar de 100 a 120 años Muchas investigaciones que se están haciendo ahora muestran que es posible aumentar el lapso de vida hasta 130 años En experimentos que se han hecho en longevidad Hablaremos de esto en un segundo Hoy el promedio de esperanza de vida en América y Canadá es de 74.9 años O sea que el 50% de la población o más muere de menos de esa edad Algunos de 50, 55, 60, etc. Y el otro 50% de más de esa edad Su meta debe ser Ahora deseo, definición, determinación para vivir hasta los 80 años o más Una vez que haya establecido la meta de vivir más de 80 años Entonces debe cuidar todo lo que hace en forma diaria Lo que come y bebe por la mañana A media mañana, a mediodía, a media tarde, por la noche, etc. Lo que hace con su cuerpo Duerme bien, se ejercita y hacerse la pregunta ¿Esto me está llevando a vivir para tener 80 años o más? ¿O me está alejando de ello? Y recuerde, con respecto a su salud, todo cuenta Nuestro cuerpo es una máquina realmente maravillosa Generará energía, es un organismo productor de energía Y generará energía en abundancia y tiene un medio natural hacia la salud Lo maravilloso es que si deja de hacer algunas de las cosas que está haciendo Su cuerpo se moverá naturalmente hacia estar más saludable Tiene una vía natural No tiene que pensar en eso, o programarlo, o hacer nada en especial para tener salud Todo lo que tiene que hacer es dejar de hacer las cosas que llamamos operaciones incorrectas Igual que una máquina está construida para durar 100 años Pero como resultado de su operación incorrecta y un mantenimiento inadecuado Se descompone mucho antes de que cumpla ese tiempo Y en esta sesión vamos a hablar de algunas de las cosas que hemos descubierto Decenas de miles, cientos de miles de horas de investigación en las universidades Han concluido que la clave para alcanzar los niveles de energía y vitalidad Y por cierto, la salud equivale a energía Puede medir lo bien que está físicamente casi en cualquier momento con sus niveles de energía Y sabemos que hoy en América y en Canadá a todo el mundo, a todo el mundo le preocupan sus bajos niveles de energía Le voy a dar la clave Siete cosas muy, muy simples No sencillas, pero simples que puede hacer para aumentar en forma dramática sus niveles de energía Comenzando literalmente a partir de este minuto Número uno, lo primero es peso adecuado El peso adecuado es central para tener niveles altos de salud y energía ¿Por qué? Pues hay dos razones, una física y una psicológica Si está excedido en peso, le pone demasiada carga a su corazón Le pone demasiada carga a sus órganos Le pone demasiada carga a sus músculos Si ha subido varios pisos por una escalera, sabe lo difícil que es eso Ahora piensa en subir esas escaleras con maletas Ha visto lo sobrepasadas de peso que están algunas personas Es como subir las escaleras o caminar con maletas que pesan esos kilos extra La carga en el cuerpo es imperceptible pero es tremenda y lo cansa hasta fatigarlo Lo segundo es que en muchos casos es deprimente estar con sobrepeso En un mundo donde todo el mundo es delgado Donde ser delgado está en todas las portadas de las revistas, diarios, televisión, las películas, etc. Cuando vemos otras personas delgadas, cuando miramos a nuestro alrededor en el mundo Y sentimos que estamos excedidos de peso Nos ocasiona una depresión psicológica real que da fatiga ¿Y cómo llegar a tener el peso adecuado? Muy simple Visualice y afirme Visualice y afirme Primero que nada, si desea adelgazar Tome la decisión Sea determinado Practique la disciplina Y después visualice y afirme su peso ideal una y otra vez Hasta que reprograme su concepto propio a un nivel más bajo Recuerde, delgado aceptado Pasado, rechazado Número dos Dieta adecuada Se ha trabajado mucho últimamente entre los atletas olímpicos Mucho se ha hecho sobre la investigación de dietas de las personas que tienen más energía y vitalidad Y se han descubierto tres claves, tres indicios que depende de lo que come El número uno es mucha variedad Es tratar de variar su dieta para que coma muchas cosas diferentes En vez de comer pocas cosas Porque si come muchas cosas diferentes Es más fácil que consiga todas las vitaminas y minerales que requiere para tener altos niveles de energía Aunque no todos, como lo veremos en un segundo El número dos es proteína de fuente de apoyo La proteína de fuente de apoyo significa la proteína de una variedad de fuentes Como el germinado de soya, el pescado, carne, carne magra, etc. En vez de carne grasosa y fuentes de grasa Proteína de fuente de apoyo necesita como 15% en su dieta Así que coma lo que coma diariamente Más de un 15% tal vez sea más de lo que su cuerpo está necesitando El número tres es carbohidratos con base de fibra Los carbohidratos con base de fibra son las frutas y los vegetales Carbohidratos con base de fibra Necesita como 75% de frutas, vegetales, cereales, granos, etc. 75% de carbohidratos porque los carbohidratos son el combustible que su cuerpo quema diariamente También pasta, espagueti, ensaladas, etc. Si come 75% de carbohidratos pocas veces subirá usted de peso Además de eso necesita como 10% de grasas Pero no más del 10% de grasas Más de un 10% de grasas o 15% de proteínas los almacena Y es muy muy difícil deshacerse de ellas El número cuatro es mucha agua Necesita mucha agua Según las mejores investigaciones como 64 onzas al día Lo que significa 8 vasos de 8 onzas al día Solo beba agua en forma regular cuando vaya al bebedero Beba un vaso de agua en vez de tomar un sorbo, nada más Estas son las claves para una dieta apropiada Y finalmente con respecto a su propia dieta Coma poco pero muy nutritivo En la investigación que se ha hecho en la Universidad de California Recientemente descubrieron que al experimentar con las ratas Si les daban poca comida pero muy nutritiva para que corrieran ligeras Sin dejar de nutrirse Lo que hacían precisamente era esto Aumentar la cantidad de valor nutritivo En cada pedazo de comida que les daban En otras palabras si se comen alimentos con altos niveles de nutrientes Pero en menor cantidad Mantiene un insumo diario de calorías por debajo de 2000 calorías Y si toma esas calorías Bueno el 80% de ellas Antes de las 2 de la tarde Lo que pasará es que gradualmente bajará de peso Reducirá medidas, adelgazará y tendrá mucho más energía En las ratas de laboratorio aumentaron su lapso de vida entre un 30 y 50% Simplemente reduciendo su dieta Su potencial sexual sube Su nivel de inteligencia sube Su cantidad de energía sube Su cantidad de sueño baja Todo eso se logra tomando alimentos sin grasa 30 a 50% más de vida Transfiriéndolo a seres humanos Si este es nuestro lapso actual de vida 74.9 años Significa que es concebible que usted y yo Podamos vivir hasta los 100, 110, 120 años Simplemente cambiando nuestra dieta Hay mucha información, mucha investigación Y es muy emocionante lograr esto Otro factor importante es el número 3 Es la combinación apropiada de alimentos Este es un asunto muy controversial Y lo que sugiero que hagan Es, si están interesados en este tema Es leer el libro del Dr. Harvey y Marilyn Diamond Llamado Dispuesto para vivir Ahí hablan de algo muy interesante Ellos sugieren que el 70% de su dieta Este elaborado de frutas y vegetales Porque el 70% de su peso normal es agua El 70% de su dieta debe estar basado en alimentos con agua El 70% deben ser frutas y vegetales Y que combine los alimentos sin comer almidones y proteínas al mismo tiempo Así que coma vegetales con proteínas O vegetales con almidones No coma proteínas y almidones mezclados en ninguna comida Yo he intentado este método Y les sugiero que lo intenten porque es sorprendente Su peso baja rápidamente Sus niveles de energía suben rápidamente Y pase en 24 horas También le aconsejan que coma muchas frutas en el desayuno Y solo frutas Y que comience a comer vegetales y proteínas en adelante Pero puede comerlos como desee Con respecto a su dieta Solo déjeme decirle esto Que usted es único Tiene un metabolismo único Y según investigaciones médicas Tiene requerimientos únicos de comida Algunas personas tienen una estructura fisiológica Que es perfecta para ser vegetariano Otras tienen una estructura que necesita muchas proteínas Otros están en medio Necesitan la combinación adecuada de proteínas y vegetales Lo que debe hacer es experimentar con su cuerpo Trate diferentes combinaciones de dietas Y un indicador es lo bien que se sienta Cuánta energía tenga Lo bien que duerma por las noches Lo bien que se sienta físicamente Lo bien que dirigiera la comida Y lo bien que la deseche Pero he descubierto que la combinación de estos alimentos Es notable E incrementa sus niveles de energía Porque cuando pone proteínas y almidones en su estómago El estómago secreta ácidos y bases para digerirlos Y los ácidos y las bases se neutralizan Las proteínas y los almidones no se rompen Y pasan al sistema digestivo como una masa grande sin digerir Y el sistema digestivo manda toda la sangre de los músculos y el cerebro Así el sistema digestivo para romper esa masa Por eso se siente pesado después de comer Se siente pesado en la tarde Es porque toda la energía de su cuerpo Se dirige a tratar de digerir esa comida Y recuerde la fuente principal que drena energía de su cuerpo Es la digestión La digestión usa más energía que cualquier cosa Y si puede disminuir la cantidad de energía que consume en la digestión Puede aumentar su cantidad de energía que tiene disponible para otras cosas Ahora, hay tres venenos que es crítico eliminar de su dieta Los llamamos los tres venenos blancos Los tres venenos blancos Que están en casi todas las casas Son azúcar, azúcar blanca También miel, azúcar negra, melaza, etcétera Harina, harina blanca Que es una sustancia inerte que no tiene ningún valor nutritivo Y la sal El americano o el canadiense promedio No necesita azúcar extra en su dieta Pero consume 135 libras anuales Es una de las fuentes principales de diabetes Que rápidamente se convierte en una causa de muerte prematura La harina blanca Los productos de harina blanca No tienen valor nutritivo Y la sal El norteamericano promedio requiere dos libras al año En total Y en su dieta de sal El norteamericano promedio consume 20 libras Solo disminuir la cantidad de sal que toma Y aumentar la cantidad de agua Lavará las grandes cantidades de sal Disminuirá lo que su cuerpo requiere Para mantener esa sal en suspensión Y muchas personas que han dejado de tomar sal Y han comenzado a beber agua Han bajado hasta 5 libras En cuestión de 3 a 4 días Si está pasado de peso Si retiene mucha agua Elimine esa sal extra de su dieta Bien, número 4 Volvamos al número 4 El número 4 es Eliminar O digamos no fumar Y un consumo Moderado de alcohol De todas las cosas Que puede hacer Voluntariamente Con su cuerpo Fumar es lo peor Según investigaciones médicas Hay 32 enfermedades diferentes Que se relacionan con él Incluyendo arteriosclerosis Y cáncer de pulmón Este se está convirtiendo En el asesino número 2 En el mundo occidental de hoy Y las mujeres mueren Al igual que los hombres De cáncer de pulmón Si hay algo Que pueda usted Quitar de su estilo de vida Que pueda ayudarlo físicamente Más que no fumar Nadie lo sabe 32 enfermedades diferentes Así que deje de fumar ¿Cómo se puede dejar de fumar? Comience a visualizar Y a pensar en sí mismo Como no fumador Comience afirmándolo Yo no fumo No soy fumador No soy fumador No soy fumador Y visualícese como un no fumador Y en cierto lapso de tiempo Perderá el gusto por fumar Ahora no será sencillo Pero vale la pena el esfuerzo Modere su consumo de alcohol Me gusta la palabra moderar En lo personal Pero el consumo moderado de alcohol Según las personas Que investigan en este campo Es como un trago diario Un trago diario Siete a la semana Es lo que más le permiten Si quiere ser un bebedor moderado Cuando comience a beber Dos tragos al día O tres al día Comienza a entrar En el rango de problema El número cinco Es ejercicio apropiado El ejercicio apropiado Significa aeróbicos Ahora el ejercicio aeróbico Aumenta la cantidad De oxígeno en el cerebro La cantidad de oxígeno En el cerebro Aumenta la velocidad A la cual piensa Aumenta su nivel De inteligencia Y creatividad Y también aumenta Su nivel de energía De hecho Las personas que se comprometen En el ejercicio aeróbico Tienen más energía Duermen menos Duermen mejor Tienen más energía Para las cosas buenas De la vida Sabe a qué me refiero Comen mejor comida Y viven más tiempo Y también son más listas Y más creativas Y la clave del ejercicio aeróbico Los mejores ejercicios aeróbicos Son esquiar a campo Traviesa Es el mejor de todos Después nadar Después correr Y después andar en bicicleta Y caminar Así que no importa En qué condición física esté Puede hacer una de estas cinco Aunque solo sea caminar Si va a hacer El ejercicio aeróbico vigoroso Lo que debe hacer Es practicar el llamado LLD Largo lento distancia Si trabaja 20, 30, 40 minutos diarios Puede hacer una caminata De dos millas Cinco veces a la semana Y será de los más sanos del mundo Aunque todo lo que haga Sea caminar Si quiere correr Lo que necesita hacer Es tener Un alto nivel de latido cardíaco Por 20 minutos Tres veces a la semana Si hace eso Estará en el 1% De las personas más aptas físicamente Tan simple como eso Hay personas que dicen Bueno, no tengo tiempo Para comprometerme En el ejercicio físico No tengo tiempo para correr No tengo tiempo para caminar No tengo tiempo para nadar La verdad de las cosas Es que si está bien físicamente Si tiene niveles más altos de energía Lo que pasará Es que podrá trabajar Productivamente más tiempo Podrá trabajar productivamente mejor Cometerá menos errores Que después tendrá que corregir Necesitará menos sueño Tendrá menos tiempo En enfermedades físicas Porque no estará enfermo Tendrá más energía Y más vitalidad Y tendrá más años de vida Más años en que podrá vivir Y hacer cosas La pregunta es ¿Qué tanto desea realmente vivir Más tiempo? Porque he hablado con muchas personas Que cometen el error de decir Bueno, me pondré en forma Luego Cambiaré mi dieta Luego Dejaré de fumar Luego Hasta que llegan al punto Donde encuentran Que tienen una enfermedad terminal O una situación terminal Y ya es demasiado Tarde Respecto a no fumar Había un relato En el Reader's Digest Hace un par de años Hablaba de un muchacho Un joven que escribió este artículo Y decía Dejarás de fumar Tarde o temprano Él había estado pensando En dejar de fumar Durante 20 años Y nunca lo hizo Y un día fue al doctor Y el doctor Miró los rayos X Y le dijo Tiene cáncer de pulmón Le quedan dos meses de vida Él fue a su casa Arregló todos sus asuntos Y escribió este relato Y lo envió al Reader's Digest Cuando publicaron su historia Ya había muerto Al final de la página decía Murió de cáncer de pulmón Pero decía Si no lo dejas temprano Lo dejarás tarde Pero lo dejarás Te aseguro que dejarás de fumar El mejor momento Es antes de que sepan Que tienen cáncer de pulmón Y todo sea inútil Ahora La siguiente clave Para la salud El número 6 Es descanso apropiado Según el estudio De Alameda Que es uno de los más Impresionantes Que se hayan hecho Se hizo en la Universidad Del Sur de California Departamento de Salud Pública Por el doctor David Bresler No olviden eso Lo que hicieron Fue que tomaron Entre 7 y 8 mil hombres Y los estudiaron Por 20 años Y vieron sus hábitos De salud Y descubrieron Que sus hábitos De salud Los 7 hábitos Clave de salud De los que hablamos Los que llevan A la longevidad Que predicen Que se vivirá Una vida más larga Uno era De 7 a 8 horas De descanso 7 a 8 horas De sueño Cada noche Y con respecto Al sueño Algunas personas Dicen Bueno ¿Cuánto sueño Necesita una persona? La tasa De metabolismo De cada persona Es diferente Algunas personas Necesitan 8, 9, 10 horas De sueño Porque su tasa Metabólica es menor Algunas personas Tienen una tasa Metabólica mayor Y pueden estar bien Con 5 o 6 horas A veces cuando trabaja duro O bajo mucho estrés físico Necesita más sueño A veces cuando está Muy emocionado Positivo Entusiasta sobre algo Necesita menos sueño Así que escúchese a sí mismo Escuche su intuición Sin embargo Sabemos esto Que la cantidad de horas Que duerme Es un hábito Que su cuerpo Realmente está condicionado A dormir una cierta cantidad De horas cada noche Y es posible Que usted reduzca El número de horas Que duerme Afirmando Visualizando Y planeando metas O programando Su subconsciente Para reducir su sueño Ahora lo que recomiendan En un libro Duerma menos Viva más Es que reduzca El número La cantidad de sueños Solo 15 minutos cada día Lo que significa Es que tome por ejemplo Un periodo de su tiempo Que sea relativamente estable Que no esté viajando Ni moviéndose Y digamos que duerme 8 horas Y quiere reducirlas A 6, 6 y media En promedio Lo que es muy posible Según todas las investigaciones Entonces lo que hace Es la primera semana Dormirá 7 horas Y 45 minutos Solo dormirá ese tiempo Hasta que se sienta cómodo Con esas 7 horas Y 45 minutos Después dormirá 7 y media Por una semana Tal vez hasta 2 semanas Y entre más viejo sea Más tiempo deberá darse Para desarrollar Un nuevo hábito Durante un proceso De más o menos 6 semanas Puede bajar realmente De 8 a 6 horas y media Y lo que pasa es Que su cuerpo realmente Duerme más rápido Ordene a su cuerpo Por medio del aprendizaje Dígale Solo dormiré 6 horas y media Y él dormirá rápido Y usted descansará igual Se refrescará igual Tendrá esas 2 horas Para hacer algo útil Una historia interesante Sobre un hombre en Inglaterra Que tuvo un accidente Cuando era joven Y como resultado De ese accidente Solo podía dormir 45 minutos cada vez Solo necesitaba dormir Dos o tres periodos De 45 minutos Durante el día Así que tomaba El resto del tiempo Que tenía Dormía muy muy profundamente Esos 45 minutos Y disponía de 6, 7 Y hasta 8 horas extra Al día Ese tiempo lo usaba En estudiar Y cuando cumplió 35 años Tenía 7 doctorados En 7 materias diferentes Porque había pasado Todas esas horas Estudiando temas universitarios La clave 7 Para el éxito O para la energía Es suplementos De vitaminas Y minerales naturales Suplementos naturales De vitaminas Y minerales La mayoría De nuestros alimentos Hoy Como se producen En masa Y comemos Desordenadamente Simplemente No obtenemos Todos los minerales Y vitaminas Que necesitamos De hecho Se sorprendería De saber Que muchas personas Tienen una deficiencia De una vitamina O de un mineral En particular Y Ni siquiera saben eso Pero sus niveles De energía Están deprimidos Son bajos A veces Por una diferencia De zinc A veces De eficiencia De selenio A veces De B12 A veces De eficiencia De riboflavina O Potasio En su dieta Puede hacer Que su sistema Este descentrado O que funcione Inapropiadamente Y haga que funcione Con bajos niveles De energía Así que tiene que experimentar Pero la clave Es extraerlos De fuentes naturales Fuentes puras Y naturales Hay muchas vitaminas Que dicen Que son naturales Y orgánicas Pero no se extraen De fuentes naturales Un ejemplo De una fuente natural De vitamina Es la vitamina C De las cerezas acerolas La vitamina C Del ácido ascórbico Y la vitamina C De las cerezas acerolas Difieren en efectividad Tal vez del 20 a 1 50 miligramos De cerezas acerola Pueden ser más eficientes Que mil miligramos De los cristales De ácido ascórbico Así que investigue Usted sobre las vitaminas Y los minerales La parte crítica De su salud Y su bienestar Y finalmente Recuerde esto Lo repetiré La clave del éxito Es el deseo Realmente quiere tener Niveles altos de energía Quiere vivir para siempre Quiere vivir hasta los 80 O 90 años Y tener energía Y vitalidad El número 2 Es definir Lo que quiere Que tan claramente Lo quiere Escriba un plan Para usted mismo Solo escriba un plan En una serie de afirmaciones Duermo 6 horas y media Cada noche Soy uno fumador Peso Su peso ideal Hago ejercicio Tres veces a la semana Y al leer esas afirmaciones Una y otra vez Al programar A su subconsciente Comenzará a desencadenar Lo que se llama La autosugestión Donde realmente Se siente Impulsado A comprometerse En los hábitos de salud Que le darán La energía Y la vitalidad Deseadas Lo tercero Es la decisión Tome la decisión De hacerlo A veces El solo hecho De levantarse E iniciar el día Es importante La cuarta Es determinación Es muy muy difícil Cambiar Recuerde que hablamos De la ley de hábitos Es muy difícil Cambiar viejos hábitos Pero si puede desarrollar Hábitos nuevos Y positivos Que lleven a niveles Más altos de energía Y vitalidad Les servirán Para toda la vida Y finalmente El El más difícil De todos La disciplina Hay un bello dicho Que dice Que la disciplina Pesa onzas Pero la culpabilidad Pesa toneladas La disciplina Pesa onzas La culpabilidad Toneladas Un punto final Dijimos al principio Del curso Que su nivel De autoestima Lo bien Que se sienta Consigo mismo Cuanto se agrade A sí mismo Cuanto se ame Determinará La personalidad Saludable Y cada vez Que se discipline A sí mismo A hacer algo Que sabe Que es bueno Para usted Aumentará Sus niveles De energía Y vitalidad Su autoestima Subirá Se sentirá Más positivo Tendrá más energía Se llevará mejor Con las personas Y se moverá Más rápidamente Hacia llegar a ser La persona de éxito Que es capaz De llegar a ser El fracaso Solo es la oportunidad De volver a comenzar En forma más inteligente Henry Ford Un final de lo que Selexa Fugará Haciendo Tender Gracias.